¿Qué tal, forajidos? ¿Cómo estamos? Aquí tenemos un nuevo episodio de Conan Exiles. Ya tenemos aquí nuestra armadura. Bueno, he estado colocando un poquito el inventario para tener aquí todas las cosas y me he hecho una maza de piedra, que no sé cómo va. No sé si es mejor que la espada. Y he dicho, pues ya que tenemos que ir a por pieles, pues vamos a probarla con las megatortugas estas. Y también me echo unas potis de aloe para ir bien. Porque lo que vamos a hacer una vez que tenemos armadura, vamos a probar a ver si podemos matar a estos tres. Estamos cerca de la casa, o sea que bueno, si nos va mal, pues... Bueno, mientras vienen los otros, como que me da tiempo a matar a uno. ¿Cercena a un enemigo? ¿Cómo he hecho eso? Ah, con la maza. Aparece ahí como que les he roto el escudo, ¿no? Supuestamente. Digo yo que será eso, porque es que en este juego tienes que... Ah, solo erais dos. Estupendo. Bueno. Pues filetito y pieles, que me vienen estupendamente. Y ya que estoy, pues me llevo unos huevos. Y por cierto, hemos visto aquí que siempre que vengo a coger piedras, como que me atacan aquí arriba. ¿Tenemos suficiente nivel para enfrentarnos a esta gente? ¿O me van a hacer picadillo en cero coma? Vamos a probarlo. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Una muerte horrible y dolorosa? Bueno. Oh, este es un luchador. Me va a hacer picadillo, ¿no? Oh, curación ininterrumpida. Sangrado. Oh, oh. Os estáis pasando. Os estáis pasando, pero mogollón. ¿Poti? No me da tiempo ni a beberme. No me da tiempo ni a beberme la poti. Se va a ir del frontero. Pétate. Bueno, está claro que... ¡Ah! No me acordaba de la mierda esta. Tengo que ir a por... Claro, no tenemos armadura. Tenemos que ir a recoger... Bueno, chatos. Vamos a morir otra vez, lo sabéis, ¿no? Esto de que cuando mueras... Eh... ¿Os habéis muerto? ¿En serio? Ah, porque os he... Os he... Matado, ¿no? Con el sangrado. Bueno, pues... ¿Qué queréis que os diga? Cosas que pasan. Cosas que pasan. Tú has sido quien me ha matado, ¿no? Porque evidentemente eres el que está con vida. Bueno, chato, es que... Me haces un sangrado aquí, que es de muy mala manera. Nos vamos a vendar un poco. ¿Qué tienes? ¿Flechas? Claro, las flechitas que me tirabas por aquí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ahora no te gustan tanto las flechas? Bueno, pues... Pues más o menos... ¿Qué me han dado, por cierto? Me han dado agua purificada. ¡Ah! Esto es para beber. Vale. Bueno, pues tenemos pieles, tenemos piedras, tenemos cositas, tenemos carne. Vale. Vamos a explorar un poco. Porque estamos aquí como que súper cerca a todo. Pero para explorar... Bueno, nos acaban de dar una cantimplora de esas, así que... Estupendo. Pero nos vamos a llevar algo de comida. Porque aquí ya lo único que tenemos son gusanos y... ¿Me puedo comer una abeja? Exactamente como te comes una abeja. Muerta, supongo. A ver. Vale, llevamos 10 de aloe. Un vendaje. Vamos a hacernos comidita para el viaje. Yo creo que con que nos hagamos... Mira, estos que están ahí... Estos chiquititos nos los vamos a llevar. Aquí también se pudre la comida, tíos. ¿Cuántas provisiones necesitaremos? Si moriremos enseguida. Tampoco hace falta que nos llevemos tantas. Que luego... Eh, ¿por qué he cogido todo? Yo no quería coger todo. No hace falta que nos llevemos tantas porque luego perderemos todo por el camino. De hecho... De hecho... Ya deja aquí los palos. De hecho no nos vamos a llevar nada, tú. Que luego por no volver doy dinero. Yo creo que la masa es mejor que la espada. De momento. Entonces... Esto no lo quiero. Lo vamos a tirar. Y... Anda, si se está haciendo de noche. ¿Dónde voy a ir yo a explorar? A ningún sitio. Las pieles, por supuesto. Las vamos a dejar aquí. La piedra también. Estas tres que me sobran. Pues las dejamos. Eh... Las flechas... Si es que ya tenemos la caja llena de cosas. Ya tenemos la caja llena de cosas. Mazo de piedra. Este es mejor que el mío. Maza de piedra. Mazo. Ah, este de dos manos. Pues... Mira, tejado no necesitamos. Yo creo que la maza pesará más que el tejado, sí. Fibras de planta, espada. Un momento. Vamos a dejar aquí. Deberíamos hacer otro... Otro... Mira, se está haciendo de noche. Vamos a... Ver si podemos hacer otro cajoncito de estos. Mira, es que tienes que hacer tantas cosas. Antes de ponerte a explorar... Que no puede ser. En realidad es como... Un mensaje subliminal de... No, no vayas a explorar porque te van a matar. Y es que... Realmente esto sigue... Me sigue dando mal rollo, pero no sé cómo va. Supongo que lo descubriremos en algún momento, lo del medidor de purga este. Banco de herrero. Horno. 500 de piedra. Es que aquí cada cosa que haces necesitas una barbaridad. A ver, hemos hecho la caja. Vamos a ponerla en su sitio. Vale. Vamos a dejar el tejado por ahí. No lo tenemos para nada. La carne podrida. La carne podrida no sé por qué la estoy guardando. Es irónico porque también caduca la carne. ¿Ya? ¿En qué se convierte después? ¿En polvo? No sé. Bueno, el gusanito yo creo que nos le vamos a comer. Está aquí como... En fin, usar. La madera la vamos a dejar. Y ya está, ¿no? Es que ya no podemos llevar nada más. El agüita este... En realidad tengo dos de agua. Pero no lo podemos dividir. No veo. Ya estamos con que no veo. Bueno, pues aprovechamos la noche como siempre, amigos, para... Pues para gastar los puntos. A ver, me habéis dicho vosotros en los comentarios que no gasté nada en precisión porque el arco es muy malo. Así que, mira, no tengo nada gastado. Pues no voy a gastar más. Lo que sí voy a poner es... A ver, tenemos 13. Cada golpe que des con un arma a Roma causa un 100% más de daño. Un arma a Roma se supone que es el mazo este que llevamos, ¿no? Pues venga. A ver si llegamos al puntico este, sí. Y vitalidad, necesitamos vida, que nos matan enseguida. Y luego los demás que suban los voy a seguir subiendo a carga. Porque así el viaje que hagamos, como no hay viaje rápido aquí, le aprovechamos bastante para... Para estas cosas. Y a ver, aquí hemos dicho vida inteligente, a saber qué es eso. Ah, dice, presta atención al mundo que te rodea para encontrar elementos de historia y notas dejadas por otros viajeros. O sea, que esto es como busca notas, ¿no? Consigue una poción. Es que no te explica nada el juego, tíos. Te pone todo como desconocido. Aquí era, busca vidas y bloquea un ataque. Aquí. Y explora un campamento no sé qué. Bueno, vamos a utilizar la antorcha improvisada. Vamos a reparar esto antes de irnos. No tenemos piedra, la hemos dejado por aquí. Vamos a ponerlo todo a punto. Reparar. Lo malo es que si te matan, tíos, también te quitan todas las herramientas. Entonces, no sé yo, no sé yo. Aquí la historia es que no te maten. Porque claro, si te matan cerca del campamento, guay. Pero como te maten en el quinto pino... El vendaje... Hemos dicho que podíamos hacer vendajes, ¿no? Vamos a hacernos unos vendajes por aquí. Solo puedo hacer uno. El vendaje no te cura toda la vida. Por lo menos estos que nos han dado. Mira, ahí hay otro campamento. La luna se mueve. Y no sé qué os parece si... Volvemos... Volvemos, 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 volvemos. Vamos a explorar un poquito la otra orilla. Vale, ¿os acordáis que aquí era donde estaban los cocodrilos? Vamos a guardar la antorcha. Ya se ve un poquito. Vamos a beber. Vale, llevamos cantimplora y llevamos filetes. O sea, que en principio... Hemos dejado todo en la casa. Con lo cual, no llevamos nada en el inventario. Vale. Aquí se supone que era donde hicimos el primer campamento fallido. Que ahí enfrente hay un lago. Y había cocodrilos. Pero bueno. No pasa nada. Estamos todavía cerca de casa. Va a ser difícil explorar el juego. Me está a mí dando la impresión. Porque con eso de que cada vez que te maten... Pierdes todo... No te puedes ir tampoco extra lejos. Aunque bueno. Me he dado cuenta. Me he dado cuenta. Vosotros por favor comentadlo todos los comentarios. Que así también aprendo yo cosas. Ya sabéis que soy muy reacia a mirar guías. Pero bueno. Si me lo comentáis vosotros así un poquillo. Tampoco pasa nada. Que el petate... Le puedes ir moviendo el sitio. Y luego cuando te matan. Puedes elegir entre la cama. Que sería la casa. Y el petate. Con lo cual. Yo me voy a hacer un petate. Bueno. Primero vamos a intentar matar a un cocodrilo de estos. A ver cómo se nos da. Si no es muy chungo. Podemos intentar ir más para adelante. Bueno. Vale. Ah pero habíamos quedado que estos no me daban piel de la que necesitan. Bueno pues nada. Vale. Pues lo que vamos a hacer. Es que por aquí. Por aquí. Según vayamos pasando. Nos vamos haciendo petates. A ver petate. Petate. Lo que pasa es que el petate gasta muchas cosas. Ah tenemos otro. Que son tres de piel. Pero es que no quiero gastar pieles. No quiero gastar pieles. Esto es solo de ramas. No estaba así un poco seco. No interesa. Vale. Aquí tenemos un bambi. Esto darán pieles. ¿Verdad? Bueno. La maza está. Para matar. Eh. ¿Dónde vas tan corriendo tú? ¿Hola? ¿Te estás teletransportando al infinito y más allá? Pero ¿cómo puedes correr tanto? A ver. Pero chatos. ¿Qué pasa? ¿Que para cazar vamos a necesitar el arco? ¿O cómo va esto? Pero ¿cómo se pueden teletransportar tan corriendo? Si es que ya está a la otra punta del mundo. Ah que vuelves. ¿Vuelves? Es muy lenta la maza, tíos. O sea. Para. Para. Gente que no huye. La maza está bien. Pero para esta gente no. Vamos a poner. Ah. He dejado la espada en casa. Bueno. A ver. ¿Dónde estamos? Vale. Hay así como un caminito para aquí arriba. Vamos a seguir el camino. Evidentemente. Es que ni me molesto en seguiros. Bueno. Me puedo hacer una espada, ¿no? Ya que estoy. A ver. Joder. Es que esto de que se me vaya el puntero todo el rato. La espada no era tan cara. Ah. Bueno. Cordeles. No. Paso. Paso de hacer cordeles ahora. Gastando ahí. No puede ser. Ya tenemos hambre. Pues unos huevitos de estos. Es que tampoco te puedes ir muy lejos ya. Enseguida empiezas a tener hambre. ¿Qué es eso? Eso tiene pinta de horror. Si antes tres humanos nos han matado miserablemente, imaginaros eso. ¡Una ciudad! Hay al fondo. Una torre. Más piedras. Aquí solo hay piedras. Estas piedras son distintas. A ver. Oh. Oh. A ver qué da. Ay, la siderita esta. Que no sabíamos qué era. Ah. ¿Me vas a matar, por favor? No me has puesto el petate. No me mates. No. No. Bueno. Tienes un ataque lento, por lo visto. Te estoy haciendo puré. No es por nada. Voy a tardar en hacerte puré. Pero, bueno. Por cierto, me estoy dando cuenta que es como un bicho de piedra. Es un bicho de piedra, tíos. ¿Y qué uso yo aquí? ¿El pico? O el cuchillo. Por lógica sería el pico, ¿no? Es de piedra el tío. Si uso el cuchillo, ¿qué pasa? No, esto es con pico. Este me da la siderita esa, que sigo sin saber qué es. Pero como está tan lejos de casa, pues como que me voy a llevar. ¡Ah! Extrae todo el hierro de un nodo. Esto es hierro. Esto es hierro, tíos. Y si nos ponemos aquí el petate, que estamos así como lejos, pero no excesivamente lejos. ¿Dónde teníamos el petate? Aquí. A ver, estamos... Bueno, estamos aquí, ¿eh? O sea, no está mal tener aquí el petate. Creo. Otro bicho de esos. Hay mucho palo por aquí. Ahí al fondo hay una hiena. ¿Y eso qué es? Veo como un poblado. Esto ya es más grande, tíos. Aquí tienen como avestruces. Tienen avestruces aquí. Mira que lo sabía. Mira que lo sabía. ¡Que el avestruz también viene! No, 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 no. El avestruz también me mata. No está bien matar avestruces. No es... La avestruz tiene muy mala baba, ¿eh? Vale, ¿y esto qué? Esto sí es que será con el cuchillo, ¿no? Me da... Me da plumas. ¿Para qué serán las plumas? Ah, mira, este me da madera y cosas. Estupendo. No sé para qué son las plumas, tío. Otra cosa más para gastar inventario en las cajas. Mira, aquí hay más hierro de esto. Y un bicho de estos. Hemos podido antes bien con el bicho. ¡Ah! 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 Ya nos has quitado media vida. ¡Oh! 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 ¡No! Recupírate, recupírate, recupírate. Oye, la maza para los bichos estos lentos. Madre mía. Me parece muy bien. Bueno, piedras tenemos en casa, así que no vamos a gastar inventario en piedras. Vamos a coger... ¿Ves? Que te he dicho que piedras no quiero. ¡Cristal! ¿También tenemos cristales? No vamos a tener cajas en el mundo para guardar tantos materiales. Pero claro, aquí yo no quiero tirar nada, porque es que cada viaje, chatos, te lleva mediodía. Mira, aquí hay más piedras de estas. Pero hay un bicho, esos hay. Que ya me ha visto. ¡Holo! 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 ¡Hola! ¡Hola! Deberíamos bebernos algo. Pero bueno, yo creo que le matamos, ¿no? Es lentillo. Vamos a recuperar un poquito de estamina, de estamina. ¡No! He ganado un nivel. Vale. ¿Y si este lo doy con el hacha? No, mejor con el pico, ¿no? ¡Carbón! ¡También hay carbón! ¡Pero por el amor de Dios! Voy a ponerme una venda. ¡También hay carbón, tíos! ¿Para qué servirá el carbón? ¡Who knows! Bueno, este viaje va a ser para llevarnos hierro porque he visto que la pieza de armadura de la cabeza necesita hierro. Así que aprovechando que hay por aquí, pues mira. Una ciudad, mira, la ciudad que hemos visto, pero esa gente... Está claro que aquí, amigos, no hay, o sea, todos los que me voy encontrando por el camino me quieren matar. Y dado que tengo la mochila llena de hierro, no me voy a arriesgar ni, vamos, ni asomarme. ¡Piedras negras! ¡Piedras negras! ¿Son piedras negras? Podré mirar sin que me ataquéis. A ver qué es la piedra negra, por lo menos para saber lo que es. Pero no me quiero acercar mucho, la verdad. ¡Carbón! Me estoy alejando ya demasiado. Como me maten... Como me maten va a ser la risa, ¿sabes? Bueno, ya tenemos también el punto de carga hasta los topes. Lo que vamos teniendo ya es hambre. Voy a intentar cómerme unos huevitos. Ya se me quedan verdes. Y así, pues, no gasto... No gasto carne. La verdad es que el agua aguanta mejor. No hemos bebido... Hemos bebido en el laguillo ese de los cocodrilos. Pero no hemos vuelto a beber nada más. O sea que, bueno... Tenemos siempre más hambre que sed. Bueno, palos no me voy a llevar porque palos hay muchos en casa. Palos hay muchos en casa, por favor. Esa frase es tremenda. A ver... Y aquí hemos dicho que... Uy, sí, casi tengo roto el pico. No, 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 no. Que luego se me rompe cuando más lo necesito. Vas a reparar eso. Y la amaza. Y así, pues, nos quitamos piedras también. Porque realmente... Podemos llevar más cosas si tiramos la piedra. Hemos dicho que podíamos hacer... Es que no quiero gastar esto para hacer otra espada, la verdad. Martillo no tenemos. ¿Y si hacemos un martillo? Lo vamos haciendo. A ver, eso os hemos dicho que dos no mola. Uno... De uno en uno vale, pero dos no mola nada. ¿Y las gacelas imposibles de cazar? ¿A lo mejor con el hacha? Desde luego con el mazo no. Lo que me parece un tanto así es que no huyen. Están ahí como... Ven a por mí. No, con el hacha tampoco. Estas quizás haya que matarlas con el arco, no sé. Son muy rápidas. Bueno, ya que estamos por aquí, vamos a aprovechar a coger muchas flores. Higos chumbos. Cochinilla. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, supongo que será para comer, ¿no? Ah, no, es un ingrediente. No es para comer. Y esto también se pudre. Es por saberlo. Oye, pues no sé para qué es, pero bueno. Verás, es que me estoy llevando un montón de cosas de no sé para qué es, pero bueno. Y luego no me caben en los cofres. Voy a necesitar 7500 cofres. Quiero cazar gacelas. Bueno. Lo que vamos a hacer, que llevamos ya la mochila a tope, es volver a casa. Leña seca. Leña seca. O sea, que encima hay varios tipos de leña. Esto es un sin dios. No, esta no. Esta solo me da palos. A ver, estamos volviendo a casa, ¿verdad? Sí. Este es el laguito este. Este es el lago de los cocodrilos. Este se va a llamar el lago de los cocodrilos, para vuestra información. Vale. Y nos estamos muriendo de hambre. Estaría bien que nos comamos los filetillos estos que nos hemos traído. Más que nada porque se caducan. O sea, es que no los puedes guardar tampoco para luego. Mira, a este ya le quedan 7 minutos. Pues nada, no le movemos. Mira nuestra casita. Ya se ve ahí al fondo. ¡Ay, qué preciosa! ¡Preciosa! Aquí había un campamento de gente. ¿Pero cuántos son? No quiero que me masacren. Son 3. Da, paso. Y por cierto, el hierro este se puede utilizar aquí en el armero. Porque habíamos dicho que necesita, a ver, todo, todo. Que el casco, el casco necesita barras de hierro, pero es que yo tengo la piedra. No tengo hierro. Fragmento que se puede fundir para obtener hierro fundible. Madre mía del amor hermoso. O sea, en teoría necesitamos un horno, ¿no? Creo que había yo desbloqueado varias cosas, pero no me acuerdo lo que eran. Este, herrero. ¿Esto es un horno? Un horno para fundir metales y piedra. Vale. Verás. 300 de piedra para hacer el horno. 500. ¡Buah! Me he quedado corta. Me he quedado corta. 500 de piedra. Bueno, tenemos 200 aquí. Tenemos 200. Vale. Lo que voy a hacer es... Creo que tenía ya piedra recogida por aquí. Y así vamos que... Ah, mira. 400 de piedra. Estupendo. Vamos a... El martillo reparador. Lo voy a dejar aquí. Mira. Todo lo que tenga repe. Aquí que va. Leña seca. No sé para qué es, pero... Como los árboles secos hay dos, pues la voy a guardar por si acaso. Pluma. Cochinilla. Cristal. O sea, es que son muchas cosas. A ver, aquí... Ya se me ha ido el puntero. Aquí vamos a dejar el carbón, que no sabemos para qué es. El cristal. Y la pluma, que tampoco sabemos para qué es. Vamos a usar un cofre de... No sabemos para qué es. Y otro cofre de las cosas necesarias, ¿no? Algo así. Vamos a tener que hacer, porque si no... Vale. ¿Qué pasa? ¿Por qué voy lento? Ah, esto es como el Skyrim, ¿no? Que cuando tienes mucho inventario, va lento tu personaje. En plan de... No puedo, no puedo. Vale, vamos a hacer el horno. Crear. Y el horno, pues... 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 Le vamos a poner por aquí fuera. Evidentemente. ¿Dónde le ponemos? Le ponemos... Yo creo que le vamos a poner... Pues... Aquí delante, ¿no? Vale, ya tenemos el horno. Será probablemente una de las cosas que más necesitemos, así que... ¡Hala! Es que es enorme. Es muy grande esto. Me va a ocupar media... Media fachada. No, le vamos a poner aquí en el lado. Que es que es... Es gigantesco. Y aquí no. Aquí no me gusta. Y aquí... Pues aquí vamos a tapar la ventana, pero es que... Es que es gigantesco. Nada, le vamos a poner... A ver. Vamos a hacer las cosas bien, por favor. Vamos a ponerlo en el suelo. Como hay que poner las cosas. Bueno, esta mitad de suelo, en fin. Pero bueno. Entendéis el concepto, ¿no? Ah, que no me vamos a dejar ni siquiera ponerlo en el suelo, tíos. O sea, bueno. En fin, vamos a ponerlo aquí. Que parece que no me has hecho el suelo. ¿Sabes? Un poco así, pero... En fin. Vale. Y aquí... ¿Aquí cómo va esto? Vale. Esto es como lo de hacer la comida, ¿no? Tenemos que poner madera. Y la piedra esta. Y darle aquí. Uf, qué poco, ¿no? Seis minutos. Ah, mira. Podemos hacer 87 barras de hierro. Bueno, pues... Pues vamos a cortar madera, porque no sé yo cuánto me va a durar a mí. Seis minutos ponía que duraba la hoguera. Pero claro, eso solamente hace las barras de hierro. Para las armaduras. Pero... Tengo que investigar para hacer armas más guays. Vale. Carne putrefacta. Vale. Toda esta madera que estamos recogiendo, que la tenemos aquí al lado y no hemos tardado nada. Vamos a... Es que esto se va en corrientísimo. Vamos a usarla para rellenar la hoguera del horno y de lo de la comida, ¿no? Porque la madera está... De momento, que yo sepa, no se pudre. La podemos dejar aquí. Y así va tirando. Mira, ya ha subido a 47 minutos de seis que teníamos. Pues muy bien. Y por cierto... Esto solo sirve para fundir hierro. Es que aquí no pone nada de fundible. Calidad baja, ingrediente. ¿Y si lo ponemos? ¡Ah! ¿Y esto qué es? ¡Ladrillos! Anda, también vamos a necesitar ladrillos. Bueno, pues te dejo aquí esta piedra. Para tener dos ladrillos. Con dos ladrillos... ¡Uf! Ya veréis la de cosas que seguro que no se pueden hacer. Bueno, pues yo creo que ya con eso vamos a poder terminar nuestra armadura y hacernos la cabeza, ¿no? Creo yo. Aunque en este tipo de juegos, yo no sé, no me gusta taparme la cabeza. Me gusta que se vea mi personaje. Yo no sé si habrá opción de... Aunque lleve casco puesto, como en otros juegos, que se te vea la cara. Eso también lo tengo que investigar. Lo de ocultar casco, ¿no? Se llama. A ver. Hemos dicho que aquí ya teníamos madera. Vamos a dejar aquí también maderita. ¡Ah! Que hay mucha madera para esto. Vamos a dejar aquí la carne. Bueno, pues entonces la madera la vamos a dejar aquí. Que parece que va a gastar más que la comida. ¿Cuántas barras de hierro necesitamos exactamente para hacer el casco? 12. Cuero. No, pero... Pero esto... ¿Y esto cómo lo hacemos? Piel. Chato, es que para hacer una cosa necesitas 7 edificios y 4.000 ingredientes distintos. Ni siquiera los mismos distintos. ¿Cómo se hace el cuero? A ver, esto estará aquí en supervivencia. Curtidor. Carpintero. Herramientas de hierro. Ah, mira. Para hacer las herramientas estas. Lugar de creación. Es que hay que leer todo, tíos. Cualquier banco de herrero. O sea, también tenemos que hacernos un banco de herrero. Por el amor de Dios. ¿Dónde está aquí el banco de herrero? ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos? ¿Y carpintero para qué es? Banco carpintero. Madera trabajada, señal de... No, esto es señal. No queremos. Pero esto sí, tíos. Esto sí que lo necesitamos. Bueno, pues venga. Vamos a desbloquearlo. Y ya que estamos, ya que tenemos esto... Banco de alquimista. Me explota la cabeza la de cosas que tienes que hacer aquí. Vale, las herramientas de hierro también las vamos a desbloquear. Y necesito saber dónde está el banco de herrero. Fabricando... Ah, mira. Puedes hacer luego cofres grandes. ¿Y esto qué es? Una maceta para cultivar plantas. Para cultivar plantas. Supongo que esto nos vendrá bien en algún momento para no tener que estar cogiendo plantas como si no hubiera un mañana. Lo voy a desbloquear también. Tengo muchos puntos de momento, así que... El atraplas claros este... De momento no sé para qué va esta cosa. ¿Dónde está el banco de herrero? ¿Qué es lo que estoy buscando, tío? Si es que me paso la vida buscando cosas. Gran maestro herrero. O sea, está aquí. Pero no le veo. Maestro carpintero... Lo tendré delante de la nariz. Ah, a lo mejor espera. No, si lo tuviera desbloqueado me aparecería en verde, ¿no? Herrero. Ah, bueno, claro, que está con el horno. Con el horno se me ha desbloqueado el banco de herrero. Vale. Tenemos la maceta. Que necesitamos 25 ladrillos. Mira para lo que eran los ladrillos. Tenemos dos, recordadlo. Mesa de fundición. Que esto no sé para qué es. Mesa del curtidor. Dios. O sea, no solo necesitamos la curtiduría. También necesitamos mesa del curtidor. Pero de qué estamos hablando. O sea, se nos va a quedar una ciudad con tanto edificio, tío. Cortiduría. 200 de piedra, 100 palos y 50 de corteza. Mira para lo que es la corteza. Necesitamos las pieles. O sea, tenemos que hacer esto. 200 de piedra, 100 palos y 50 de cortezas. La piedra. Ah, mira. Tengo luz con el horno. Qué bien. ¿Tenemos aquí piedra? Tenemos corteza, eso sí. Y no, no tenemos piedra ni nada. Tenemos que farmear, joder, tíos. A ver, a ver. Que nunca me quedo con los datos. 200 de piedra y 100 de madera. Bueno, yo creo que esto en un plis plas lo hacemos. Tenemos aquí ya la piedra. 200 de piedra y 100 de madera. Bueno, vamos bien. Mira, ya de paso aquí cojo corteza también. Que necesitamos 50 de corteza, yo creo. Vale, ya hemos dicho 100 de madera. Yo creo que con estos cuatro árboles vamos a tener más que suficiente. Bueno, una vez que te pones a recoger madera ya no necesitas recoger palos. Pero bueno, nunca viene mal tampoco tener palos. Vale, tenemos ya 150 de piedra. Y enseguida vamos a tener ya los 200. Aquí lo tenemos, 200 de piedra. Me voy a llevar más porque así voy haciendo los ladrillos para maceta. Vale, vamos a hacer el banco. No, que hemos dicho que teníamos que hacer el curtidor. Madre mía, es que teníamos que hacer tantas cosas. Ah, que me falta uno de corteza. Qué quisquilloso, ¿no? Me lo podías regalar. Vale. Uno, ¿eh? Me ha dado uno de corteza. O sea, no seas aquí tan generoso conmigo. Porque, en fin. Vale. Y eso por un lado. Y este es el banco de herrero. 250 de piedra y 50 de hierro, tío. Pero, bueno, a ver, tiene sentido que para el herrero necesite hierro. Pero, joder, 50 de hierro. Nuestro viaje no ha durado nada porque lo vamos a gastar enseguida al hierro. Pero, ¿os dais cuenta de todos los pasos previos que tienes que hacer para hacer una cosa? Hombre, una vez que lo tengas todo desbloqueado, irás bastante más rápido. Pero, joder, tíos. A ver. Esto deberíamos ponerlo, pues, por aquí cerquita en todo, ¿no? A ver, ¿cómo va esto? ¿Qué se me ha roto? La antorcha. Bueno. Vale. Esto... ¡Ah! Esto no va con madera. Esto va con corteza. Pieles y... Y te sale la piel curtida. Eh... ¿Queremos gastar todas las pieles? ¿Estamos seguros de ellas? No, pero bueno. Vale. Necesitamos... Necesitamos cortezas. Esto me pasa por coger... Lo que necesito y no llevarme de más. ¿Por qué no te llevas de más? Siempre vas a necesitar más. Madre mía, estoy talando todos los árboles en un kilómetro a la redonda. Ya cerca de la casa no hay ninguno. En fin. Bueno, vamos a ver cuánto gasta esto de cortezas. Treinta. Nueve minutos. Bueno. Yo creo que nueve minutos te da tiempo a hacer eso. Vale. A ver. Por Dios. Podemos hacer esto. Y hemos dicho doce de hierro y ocho de cuero. Ah, espera. Que no era este. Era este. Once de cuero. Madre mía. ¿Cuántos cordeles necesitas aquí para hacer cosas? Ah, espera. Los ladrillos. Vamos a... ¿Dónde estaba el horno? Aquí. Ocho ladrillos. Necesitamos veinticinco. Para hacer la maceta. Bueno, chavales. Pues mientras se va haciendo todo esto, creo que vamos a terminar aquí el episodio, porque luego se queda muy largo. Hoy hemos hecho muchas cosas. Hemos encontrado ya para... Utilidad para esto. Hemos encontrado un sitio para farmear hierro que hemos puesto ahí el petate. O sea que podemos tener la seguridad de que, bueno, si moremos por ahí cerca, pues podemos reaparecer al lado. Y en nada, me voy a hacer el casco y en el próximo, pues no sé qué voy a hacer. A lo mejor hago lo de la jardinería esta, a ver cómo va. Así que nada, ya hemos hecho en este episodio hierro. O sea que yo creo que hemos ido avanzando. Tenemos aquí nuestro horno y en breve, pues también tendremos... Hemos hecho la cortiduría esta y también tendremos el banco de herrero. Donde, según he leído, pues nos podremos hacer ya herramientas más guays de hierro. Que no sean estas de piedra. Aunque las de piedra... Yo creo que las vamos a seguir usando porque son baratas de arreglar. Porque de momento tenemos pocas... O sea, me voy a gastar... No sé cuánto eran. Si 50 barras de hierro, nacer el banco de hierro, verás tú. No vamos a tener hierro para nada. Pero bueno, lo dejamos por aquí el episodio. Y ya sabéis que si os está gustando, dejad comentarios. Y bueno, pues apoyad en la medida de lo que podáis en el canal para poder seguir disfrutando de esta historia. Esta historia, ¿eh? Una bonita historia donde solo nos han matado 4.000 veces. De momento. Así que nada amigos, nos vemos en el próximo capítulo. Y adiós. ¡Gracias!